Bueno, se te aflojaron las rodillitas. No, la verdad que pasé por varias emociones, hubo algunas traiciones, no sabía nada del video. La verdad que me emocionó mucho ver a mi familia y hablar de mí, ¿no? No lo había visto nunca. Y bueno, eso demuestra el apoyo que me han dado durante 40 años, desde el año 78, que estoy en la dirigencia deportiva, desde mi club en adelante. Y bueno, es importante que todo el mundo sepa que en el caso como el mío, no hubiese podido llegar, sino por el apoyo de mi mujer sobre todo y de mis hijos. Ellos entendían, sabían de dónde yo había salido, la pasión que tenía, que el heredé de mi viejo, la FAQ número uno era mi mamá. Y bueno, fue para mí emocional. Y eso realmente fue lo que me volcó un poco, tuve que tomar mucho aire, pero estoy muy contento, realmente muy contento, porque cosas como estas creo que le vienen bien a cualquier dirigente, que no tan solo tiene que ser presidente de la Federación Internacional de Básquetbol, porque es como que te da un espaldarazo para seguir luchando. Supongo que por la cantidad de premios y menciones y cargos que has tenido, te habrá pasado seguido esto de que refresquen un poco tu carrera. Pero imagino que cada vez que pasa, como que se te deben venir muchas imágenes, ¿no? De los primeros días hasta de cuando jugabas en Tucumán Bebé, y de cómo se dio todo tan rápido de alguna manera, más allá de que son muchos años. Sí, obviamente. Yo en el año 82 entré como presidente de la Federación Tucumana, después de que ha salido subcampeón en ese famoso torneo de la Pampa. Increíble fue la actuación de Tucumán, y así que era tener un lauro que como que te iba empujando y no hacer mal las cosas, ¿no? Y ha pasado mucho tiempo, te imaginas, desde ese momento hasta el día de hoy. Yo pensaba hacer un discurso corto, porque sabía que iba a haber tres discursos, es decir, dos cosas, pero parece que me adivinaste el pensamiento, y cuando uno empieza a hablar se va acordando de un montón de cosas. Y te digo que dejá, dejá, dejé, anécdota que puedo, qué sé yo, escribir tres libros con las anécdotas que tengo, en todo nivel, ¿no? Donde estuve, pero realmente si lo pongo todo en la balanza, por supuesto, soy feliz porque el lado positivo ha sido mucho mayor que el lado negativo. Lo hizo muy especial que sea acá, en el Senado. Sí, yo creo que el hecho de ser en el Senado ha sido impresionante. Creo que es donde están nuestros representantes del pueblo, son la gente que permanentemente discute por el bienestar de nosotros los argentinos, como también de otros, lo mismo pasa en los Senados de otros países, ¿no? Y este salón, yo de una vuelta vine por acá y a otros también en homenaje. Creo que este es el mejor salón, el premio es el mejor que da el Senado, así que me siento muy, pero muy orgulloso.